y y muy buenas amigas de youtube como lo que dice como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al phantom force y en el día de hoy vamos a estar jugando con la chiquitina esta con la p la scarpe de pdw y vamos a intentar hacer algo vamos a intentar hacer un par de kills y defender esto por la madre rusa digo no somos rusos que somos hoy no sé qué somos hoy no sé de qué nacionalidad seremos hoy qué haces loco y tiraban el piso campeando eso es un robo lo que acabo de hacer están cayendo muertos del techo o algo así estamos en el equipo phantom así que bien tenemos dominada la bandera tenemos bastante control ahora mismo si me permiten decirlo tenemos un control qué haces haciendo le tibag a mis compañeros loco te da vergüenza tenemos el control de los tres puntos y como no nos capturen un punto van a verse la fea 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 y me mata el pero yo le estoy disparando hace 3 años bisiestos pasa nada no importa el buen creравля el de los hacks El de los hacks No vamos a descuidar B Voy a ir a B ¿Por qué van a ir a B? Eso lo sé yo Así que Si podemos cubrirla desde aquí Vamos a cubrir B desde aquí Bien defendido, bien protegido Y le vamos a ganar Esto está disparando a la gente Lo que pasa es que no sé de dónde dispara O si es que hay algún enemigo cerca Que yo no estoy viendo No va a aparecer Ah, spoté a alguien, hay nadie por aquí Bien, tenemos el control de este punto Y vamos a ir rotando De punto en punto a ver si podemos Asegurar Por lo menos la zona Veo unos cuantos enemigos por aquí Y para dónde van Es mi pregunta ¿Para dónde van? Es mi pregunta Me acaban de spotear Así que Esto puede convertirse en una masacre Muy pronto Nadie ¿Dónde están estas gentes jugando? ¿Y dónde está el enemigo jugando? ¿Lol? Qué susto, coño Por ahí Que están disparando para acá Pero no veo a nadie ¿Lol? ¿Y qué hace el equipo? ¿De ellos? Bueno, además de morir Porque están Le están dando una Cogiendo una pela Aquí Pero es que así Se acaba la partida En un minuto Loco Ya perdieron Ya no tienen manera De remontar esto Ah, lo matamos Bueno, por lo menos Lo matamos No está mal Ya saben por qué perdieron Tienen que tener el squad De los camperos ahí A tofujete Y campeando el punto No ganan nunca Loco Que ya ganamos En tres minutos Vamos a acabar Esto es una partida record Esto es una partida record Para mí casi ¿Cuánto duró la partida? No más ni cuatro minutos De partida Ya perdieron ¡Lol! Esto ha sido un record Para mí Tenía que haber apuntado A la cabeza primero Pero bueno Ya se acabó esto, gente Ya se acabó Esta partida ¡Epa! Perdón Sonó el teléfono ahí De verdad Deberíamos haber dejado Que capturaran De hecho Deberíamos dejarlos Que capturen Para que la partida Dure un poco Porque es que Así Así es muy poco Ok, vamos a dejar Que capturen Dejar que capturen El punto ¿Capturalo? No, pero déjalo Capturarlo, hombre Pues se acabó La partida En cinco minutos En menos de cinco minutos ¡Lol! Vamos para adentro Vamos a jugar A ver qué nos toca ahora Una deathmatch Una deathmatch Bueno, no está mal Vamos a ver Qué nos podemos hacer El objetivo Ya lo digo yo Es hacernos Al menos Treinta kills En esta partida Sé que se rieron Un montón Cuando hice el video Del ciego De la El ciego De la De la AK Porque soy malísimo Con el AK De decirles Que soy malísimo Pero malísimo Malísimo Ya estamos Y vamos para adentro En esto ¿En serio lo subió? ¡Lol! 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 En la Tech-9 ¡Loco! ¡Qué asco! Muerto ¡Epa, epa, 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 epa Muerto Antes de que Antes de que Cargue la mala Y me Me violé la cabeza ¡Vámonos! Vi uno Por aquí De hecho Míralo por ahí ¿Para dónde van estos? ¡Epa! Ok No voy a decir nada Pero eso es un poco Extraño Por decir algo Yo voy a decir Extraño No sé Que cargaron La partida Ahora ¿Pero qué pasó Con la gente? No sé No sé Que acaba de pasar O cómo Acaba de pasar Esto Pero acaban De evolucionar Los que estaban Jugando en esta partida Acaban de evolucionar De una manera Pasaron de ser Escoria A ser Los más pros De todos De toda la partida Como Magia Magia Robloxera Muerte Coño Aquí abajo Parece que hay un montón Muerto Muerto Van para arriba Y van para arriba Para la torre Parece Es una mala idea Te digo yo ya Desde ahora Están campeándola No están subiendo Es una peor idea Campearla Pero bueno No pasa nada Hombre Arriba Cuidado El AWP Nos vio Como ¿Quién me dispara? Ah Alguien por la espalda Como Yo no soy Sub Amigo mío Mira Si tenemos sus cristales Y todo En la partida Hombre Cuidado en la torre Voy a ver Alguien por ahí Yepa Esperamos esto por aquí No, no, no Cuérala 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 adentro Porque ese va para allá El piso este Está aquí limpio Puede haber gente En la torre De hecho Si hay Asistencia Bien No es tanto Pero oye Bien hijo De la gran Campeña Una musina Gans Nunca la he usado La verdad Va a tener que echar Un ojito Buena, buena Alguien me cubrió El cucú Alguien me protegió El cucú Ah, bueno Y la musina Gans La cogieron Supongo Buena, buena Esa Y tenemos Unos cuantos individuos Por el lado del edificio Así que vamos a hacernos Esto Buena Estamos haciendo El Assassin's Creed Típico Lo mataron Lo que se conoce Como el Assassin's Creed Estamos bien pegados A la partida La verdad La partida Está súper Súper cerrada Pero no importa Quién gana Nosotros ganamos Una por palizón Así que Esto es como el bono Este es como el video Bono Bueno No pasa nada Así es que se juega esto Yomo No tiene nada que ver Con que tengas lag Ni nada por el estilo Ni que los tipos Se multipliquen Como araña Bueno Otro supresor Epa Parecen por la espalda La mano Esto está brutal 15-6 Por lo menos voy primero Que ya Bueno No es mucho Pero oye Por lo menos Para la dignidad Coño Asistencia nada más En serio No lo maté Gracias al cielo Ahora sí Ese sí lo maté LOL Cuánta para le tuve que dar A ese tipo ¿Ven lo que digo? Me mata Yo estoy al otro lado Del coso Y él ni ha llegado cerca El lag Ay Dios mío Mira con quién salgo Con el El campero del grupo ¿Por qué me pongo A salir para acá? Bendito sea Dios Yo muero Es que atrasado Es que Bueno ¿Y qué hace este Con esto aquí? Mátame 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 No, no, no Mátame 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 Por fa Y no me matan Esto es increíble Vamos a ver si Ay Dios mío Otra vez Este infeliz Que asco Loco Siempre hace lo mismo Este tipo Ya lo voy a Lo voy a A bloquear Del canal Y ya está Que asco Con este Loco De verdad Me tiro Y me mato Creeper Ya está bueno Este baneo Ya está Lo baneo No, no Lo banearé Porque es que Es súper injusto Es súper injusto Me está apuntando Es súper injusto Que yo estoy intentando Bájate Que yo estoy intentando Hacerme una partida decente Y tenga Un suscriptor aquí Suscriptor Entre comillas Troleándome ¿Por qué no le doy? Si me pueden decir Gracias al cielo Lo voy a banear Cuando tan pronto termine La partida Ah, baneo 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 al creeper Ya está ¿Para dónde vas Para la torre? Ni para la torre Mira Dios, la partida Está súper cerrada Así que Se va a acabar Por el tiempo Yo creo Porque ellos Que montan alguito Nosotros que montamos algo Ellos que montan más Me mata uno por el lado No pasa nada No pasa nada Siempre Es que siempre Que me toca jugar con él Siempre Siempre se mete a la partida Para hacer lo mismo Y ya está bueno ¿No? Ya está Ya está más que bueno El otro día Estaba jugando Otra partida El tipo es bueno La verdad es que Tiene la honeybagger La honeybagger es mi arma Mi Lo que quiero conseguirle ¿Verdad? La honeybagger me parece Increíble La quiero La quiero La quiero Y la quiero Solo hay que buscar ¿Dónde están? Porque esta gente juega juntos Juegan bien juntos Casi siempre Juegan En el mismo sitio En la misma zona Por decirlo así Y se quedan a vivir En esa zona Buena 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 Esa Se echó para atrás A ver si puedo Colar una granada Hasta allá Se muere por la granada Creo ¡Epa! Mira este ¿Dónde está? ¡Ay mi madre! Eso es campear Nene Eso es campear De más tontería Loco Eso es campear De verdad Loco Tiene una musina Nunca la he usado Así que Vamos a echarle Vamos a echarle Un vistazo ¿No? Nunca la he probado La verdad Si te soy sincero Nunca la he probado Coño Apunta Lol What the fuck ¿Cuánto hago? 90 de daño Loco Lol Esto hace un daño Y estamos sin nagán Loco Buena Lol Esta arma está rota Loco ¿Qué es esta arma? Loco ¿Qué es esto? Esto tiene que ser ilegal ¿Esta arma está rota? Esta arma Esa arma Tiene que ser ilegal No hay manera No hay manera Lol Increíble 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 Loco Guay ¿Me quieren kikiar? ¿Por qué me quieren kikiar Si no he hecho nada? ¿Por qué me quieren kikiar Loco? What the fuck Que salga la partida Si no le gusta No sé qué le pasa ¿Cuánto llevo? 37 Si tampoco tengo una partida Tan épica Es una partida normal Loco La gente se queja Por todo Loco Siempre que alguien Este molesto contigo En un juego Hay que aprovechar Y hay que abusar De eso Hay que decirle Nombres Hay que decirle Que eres Muy bueno Eso es Ser un gamer Es lo más importante Ser un gamer Loco Si no te burlas De la gente Que te quieren Matar No lo estás haciendo bien Amigo Tienen a uno De la chocon Probablemente Velando la escalera Estoy seguro De eso Vamos Me quiere Me quiere Kikear Porque lo maté Tres veces Ese es el tipo Que me quiere matar Ese es el que me quiere Kikear Uno que está comiendo Paboya Aquí Está comiendo El salchichón ¿Vieron eso? ¿Cómo me está dando Si yo estoy Al otro lado Loco Bueno, bueno, bueno Tres minutos Lo vamos a hacer Bueno, ahí Muerto Muerte al campero Están arriba Están arriba Muerto Ya está El control del punto El control de la zona Y están comiendo Jamón de pavo Están comiendo Jamón de pavo El Jomo Le está dando Jamón de pavo A todo el mundo Fácil, fácil, fácil Fácil Uy, la música Está super buena Me gusta un montón Muerto Ahí A través de la pared Como si nada Lo coño Ahora viene el tipo Este para que iba Así que me voy a esconder Por aquí Vamos a bajarnos Vamos a asegurarnos Que no haya nadie Por aquí campeando Nadie más ¿Dónde vas, chico, amigo? ¿Dónde vas? ¿Y tú quién te crees, loco? ¿Y tú quién te crees, loco? No sé No sé qué le está pasando Pero están comiendo Jamón Jamón, jamón Se acabó la partida, loco Le sacamos el rollo Al final Me quieren quiquear Y todo Que no sé por qué Todavía no sé por qué Pero bueno No pasa nada No me van a quiquear Le estoy dando Con el jamón En la frente Así Estoy dando con todo el jamón En la frente La music na gan La quiero La voy a desbloquear, loco Me pareció increíble La music na gan, loco Obviamente no sé No sé llevarla muy bien todavía Porque no sé apuntar A la cabeza directamente Ni cosas así Pero bueno Poco a poco se aprende Poco a poco se aprende Pero me gustó Me gustó un montón ¿Se fueron de la partida? ¿Dónde están? ¿Dónde se metieron? ¿Se fueron a campear? No sé No sé qué pasó No sé ¿Dónde están? Están por acá parece Ah, ya lo vi Ya lo vi Está ahí arriba Ya no tienen que ganar Así que Muerto, hombre Si eres un come jamón Ya está No, escribió no No sé por qué Supongo que estará molesto Por algo No lo sé Coño Están comiendo jamón Se acabó la partida Gente 20 minutos de partida Hoy sí que nos fuimos Hoy sí que nos fuimos Una partida Una partida larga De verdad 20 minutos de partida Es un montón Bien Lo dejamos por aquí Uh, 45-17 Buena partida Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Gente Ya saben Si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!